Bueno, analizando un poco rápidamente lo que pasa con América, hablábamos hace unas semanas de las posibilidades, si esta América podía calificarse a la fiesta o no, tomando en cuenta que necesita alrededor de 20, 21 puntos, según lo que han dictado torneos donde se clasifican 12. Yo sigo pensando que a esta América el punta de lanza y el juego importante es este contra Necaxa, porque ha encontrado petróleo en una cancha donde no había ganado desde hace años en la primera división, mucho tiene que ver que Necaxa estuvo en el ascenso, pero desde el 2016 a la fecha América no había ganado un partido de liga. Ahora, si analizamos las circunstancias y el calendario que le queda a la América, recibir a Juárez, parecería un rival a modo para enfrentar y buscar la victoria el próximo fin de semana, pero después visitar a Tijuana, normalmente los xolos en casa suelen pesar, pon tú que por ahí haya posibilidad de puntitos y el cierre es recibir a León, visitar a Tigres y recibir a Cruz Azul. Yo por eso sigo pensando que América sigue sin depender de sí para calificar a la fiesta, aunque la ilusión porque están a un punto del octavo o noveno, décimo en la tabla, se le genera una emoción al americanismo, yo creo que América reaccionó tarde en el torneo. Yo te diría que sí depende de sí mismo porque se enfrenta, como dices, a los xolos y a xolos lo tiene a un punto, entonces digamos ahí haría el cambio de posición, pero me parece que lo que pasa ayer en Aguascalientes es solo un maquillaje de lo que es América, porque la realidad es que este América no espanta absolutamente nadie, sí se encuentra con un gol fortuito que al final de cuentas escupe Malagón, pero tampoco es un error de Malagón, de pronto también ya estaban matando al arquero, me parece que no es un error, es una viveza de Richard Sánchez, pero al final creo que termina por ganar América y maquillando un poco el mal funcionamiento, sí, 7 de 12 puntos ha ganado Nano Ortiz, pero al final creo que tampoco América ha respondido como se espera en el torneo. No, pero sin duda yo creo que los puntos, si bien el funcionamiento no ha sido el adecuado, estos puntos sin duda es lo que realmente le está importando ahorita a América, porque yo creo que sí se va a terminar metiendo al repechaje de mínimo y un club como América ya en instancias como estas ya se convierte en un rival de peligro, así que sin duda yo creo que la gente de América está satisfecha, más que nada como decía José Luis, porque el equipo está levantando, quizá tarde, pero se está recomponiendo del mal arranque que tuvieron. Ahora es un torneo muy parejo en muchos aspectos, hoy vemos, así como hablábamos de repente del gran arranque que había tenido Pumas, había ya jornadas sin poder ganar, gana un juego clave, se vuelve a meter ahí a la pelea, lo de Toluca es simple y sencillamente el mejor ejemplo, estábamos hablando que está séptimo y el Toluca realmente era un cheque al portador hasta antes de la fecha FIFA, para entender lo parejo, lo mediocre que ha sido este torneo, y en esa mediocridad equipos como América que no han tenido un buen funcionamiento, se pueden ilusionar con clasificarse, yo sigo pensando que el tiro está complicado, sobre todo por sus últimos tres partidos, pero que la ilusión del Tano Ortiz esté a tope con este América, y hay que destacar lo que pasó con Ortiz, qué profesionalismo, qué pantalones, falleció su señora madre en Argentina a media semana, se quedó a trabajar, a responder, a ganar, y a hacer lo que hasta cierto punto él decía en conferencia, mi madre hubiera estado feliz que yo esté haciendo algo que me hace feliz, mis respetos para Fernando Ortiz, y lo de Malagón, totalmente de acuerdo, creo que no es error, puede hacer un poco más, pero Malagón fue factor para que Necaxa no fuera perdido en el partido desde antes, en fin.